Música Nuevamente bienvenido maestro En esta ocasión veremos como organizar una videoconferencia con nuestro equipo Para ello nos vamos a nuestro Microsoft Teams e ingresamos al equipo con el que queremos programar nuestra videoconferencia Una vez dentro de nuestro equipo y ubicados en la pestaña de publicaciones nos vamos a la parte inferior Y ubicamos este símbolo de la camarita donde dice reunirse ahora Damos clic sobre esa opción y aquí nos aparecerá la opción para programar nuestra reunión Damos clic sobre esta opción y lo siguiente es ponerle un nombre a nuestra sesión Podemos agregar asistentes requeridos que estos asistentes serán aquellos o pueden ser aquellos maestros Que yo quiera invitar o gente externa a la institución que desee yo invitar a mi sesión Una vez que tengamos a los asistentes tanto opcionales como asistentes requeridos Procedemos a seleccionar la fecha en la que nosotros vamos a llevar a cabo esta sesión La podemos establecer a partir del día lunes en el horario que nosotros destinemos para llevar la sesión con nuestros alumnos La fecha de finalización y la hora de finalización la vamos a hacer en este caso de una hora Si esta sesión se va a llevar a cabo de manera repetitiva para no estar generando una sesión cada día Podemos utilizar la opción de repetición Aquí podemos seleccionar que se repita ya sea una vez cada día o que se repita cada semana Es decir, el lunes de cada semana tendremos esta sesión Podemos también ponerla que sea el día 27 de cada mes O incluso seleccionar que exactamente el día que estamos seleccionando de cada año Se lleve una reunión Yo la voy a hacer por día Para que diariamente se repita Y hasta cuándo se va a estar repitiendo esta sesión Puede ser toda la semana O incluso puede ser que nosotros seleccionemos todo el ciclo escolar Una vez que hayamos seleccionado la fecha de finalización Damos clic en guardar Y lo siguiente es que aquí nos aparece ya Donde se va a llevar a cabo esa reunión Nos dice que en el grupo de prueba En el canal general Que es donde están integrados Todos los miembros o alumnos de mi equipo Si vamos a diseñar o vamos a tener una ubicación física Aquí podemos agregar esa dirección También podemos agregar los detalles de esa reunión Podemos puntualizar los temas Podemos puntualizar los temas Podríamos nosotros incluso A cada uno de estos temas Ponerles algún hipervínculo Que previamente nosotros Tengamos a algún video Que queremos que revisen con anterioridad También podemos poner algún Remarcado a nuestro texto Para resaltar El texto Poderle dar una mejor visión Una vez que tengamos lista Toda la configuración y organización De nuestra videoconferencia Solamente debemos dar clic en la parte superior Donde dice enviar Y esto enviará la invitación A todos los miembros de mi equipo Además de publicar Dentro del canal Que ha sido organizada esta clase Si yo me dirijo a mi calendario Si yo me dirijo a mi calendario Veremos que dentro de mi calendario Tendré a partir de hoy Registrada una videoconferencia Todos los días lunes Aquí tengo organizada esa sesión Hasta la fecha Que yo haya asignado para esa sesión Que tenemos nuestra clase de muestra Y así es como nosotros podemos organizar Nuestras sesiones y videoconferencias Con nuestros alumnos Lo espero en la próxima sesión Donde seguiremos con más tips De uso y manejo de Microsoft Teams Sonora